La jueza Porque no podía llegar y sacar el niño después de la casa Porque él se desapareció, estuvo dos días con el niño Ya voy a pasar a ese tema, pero lo que le acabo de plantear O sea, si este señor le hubiera dado una buena solución económica Si lo hubiera mantenido estable económicamente A pesar de que no había amor, ¿usted seguiría a casa con él? Yo creo que por los hijos a lo mejor sí Porque muchas veces uno con los niños aguanta muchas cosas, señorita No, si quería más plata, yo no ganaba más En el campo no se gana más plata El campo no es bueno Siempre fue cafiche de los papás Hasta que los pobres y viejitos murieron Ahora es cafiche de una hermana Incluso él está así porque le pegaron un balazo por patas negras Y ahí yo también tuve que andar haciendo todos los trámites ¿Cómo? Se puso a andar con la jefa, con la patrona de él Y el marido de la señora fue y lo citó Y él fue y le plantaron un balazo por patas negras Y él lo pasa que fue accidente de no sé qué No, yo nunca he pasado que fue accidente Incluso él... O sea, ¿es verdad? No, sí, yo sé lo que me pasó, sí Sí, usted, me imagino que usted sabe lo que le pasó Pero yo no lo hago pasar por un accidente Entonces, ¿verdad lo que ella dice? Sí ¿Sí? Sí, sí, sí Si me llamaron y fui, no alcancé de llegar Me pagaron un balazo ¿Y quién lo llamó? De la casa allá de la señora ¿El marido del... No, no, la señora Ah, ¿su jefa lo llamó? Sí Ven a verme No, que fuera Que fuera, ya Y usted partió para allá Y el marido de ella le dio un balazo Sí Pues andaba con la patrona y la empleada ¿Y cuánto? ¿Cómo lo...? Y entre los dos maridos Se juntaron y le pegaron el balazo Y era para matarlo ¿Cómo dos maridos? ¿Cómo que...? Andaba con la patrona de él Y con la empleada De la señora No es así Y se pusieron celosas entre ellas mismas Y por ahí se acusaron a los maridos y las dos Y ella no vivía conmigo ¿Cómo sabe tanto? Yo tuve que hacer todos los trámites, pues ¿Ah? ¿Quién buscó los dadores de sangre? ¿Quién tuvo que buscar el abogado Para la indemnización que tenían que darte? Yo tuve que hacerlo, señorita Porque todavía estaba casado con él ¡Hora de historia! ¿Y de dónde le daba tanta señora a usted? No, si no es así ¿Ay, cómo es entonces? No, si no Si me llamaron Y fui y me pegaron el balazo Pero no... ¿Y por qué? ¿Por qué? Pues si a alguien... ¿Qué pasó? ¿Le iban a asaltar? ¿Por qué le dieron un balazo? No sé Me llamaron y fui Ya, pero no lo llamó cualquier persona Lo estamos hablando de que lo llamó su jefa Y que el marido de su jefa termina dándole un balazo ¿Por qué? No sé por qué me pegaron el balazo ¿Y esta señora usted no lo denunció? Sí, todavía está en... Y ahí hay un juicio Y en ese juicio ese caballero tiene que haber explicado qué pasó No, si todavía está en... Pero no tiene que haber dicho ese caballero Levantó la demanda ¿Se arregló la buena con el... No, no... Con el hombre No está levantada la demanda Tenía todas las de ganar y él levantó la demanda Porque la señora habló... Está en juicio y lo que pasa es que tienen plata Y ya como habían dos personas Y el otro desapareció ¿Quién es el otro? Supuestamente que dice el marido de la otra señora Él se fue, no se ha sabido nunca más y no lo han encontrado Entonces él culpa al otro O sea, se pusieron de acuerdo los dos maridos de las supuestas dos amantes Y los fueron a encontrar... No, no, no... El tipo del oeste así... No, no... Con pistolas en mano Entonces él desapareció el otro y el que está ahora... ¿Y cómo lo encararon aquí? ¿Qué le dijeron? No, sin nada, nada, nada Con mi señora, no, con la mía ¿Qué pasó ahí? Sí, yo ni los vi, yo el puro balazo nomás y me encontré en el suelo, nada más O sea, no le hablaron Nada, nada No se acercaron, no lo increparon Nada, nada ¿Y cómo se enteró esta señora? ¿Por qué esta señora terminó pidiendo dadores de sangre para usted? Mi hermana No, pero ella Sí, mi hermana le dijo, le avisó ¿Y qué le dijo? No sé qué le diría a mi hermana porque yo estaba acá en el... Mira, Ricardo, sus dos amantes lo fueron a... En el traumatólogo aquí en Santiago Estaba él en la auto y cuando llegué yo Tuve que hacer todos los trámites en el juzgado Estas otras dos señoras desaparecieron, me imagino No sé si todavía tendrá algún contacto con ella Incluso el niño mío, el que ahora tiene 16 años, sabía todo Y cuando pasó esto, él me dijo, mamá, si mi... ¿Y cómo se fue enterando usted de la historia? Porque usted ya estaba separada con él hace cuatro años, entonces ya no... Yo ya sabía porque... ¿Ya se rumoreaba? Sí ¿Dónde viven ustedes? ¿En qué zona? En ese tiempo en San Pedro de Melipilla ¿Y ahí todo Melipilla sabía esto? Todo sabía Como hay un dicho, el último de la entidad... ¿Y cuál era el atractivo de este caballero? Qué tan encantador Pero por qué ustedes vean Este es para que vean que está mintiendo Ay, qué hice yo Medio cuentero ¿Tú? Cuanta maravilla... ¿Sabes cómo darse la vuelta a las mujeres? Así como caí yo, cayeron muchas más ¿Hartas más? Sí Y siempre busca menores que él Siempre ¿Tiene una pareja actualmente? Sí ¿Y qué edad tiene su pareja? 33 ¿Y usted? Menor que yo, pues 47 Ah, ¿verdad que le gustan más chicas? Menor que yo también Ahí está bien, está razonable Si el cuento es que no tenga menores de edad ¿Y esta pareja es después de esta historia de los balazos? ¿O es alguna de las señoras protagonistas? ¿Cómo hay un dicho, güey viejo, pasto tierno? No sé No tengo opinión al respecto ¿Qué pasa? Nuestro psicólogo va a ver a Lagoslava Para preguntar a ella si Si su dicho tiene algo de asidero en la realidad Mire, ¿a quién le iba a pensar? Incluso cuando él En el 2009 Bienvenida, Mamela ¿Quién le iba a pensar? Tenemos a todo un don Juan aquí instalado En nuestro estudio Con una tremenda historia Que le da para escribir un bestseller Famoso, Cesaría El hombre de las dos mujeres y el balazo Sí Y además con unos intentos bien poco fructíferos Por esconder la historia Porque la verdad es que don Ricardo Elige contar lo que él quiere contar nomás Pero tampoco hace un esfuerzo por generar una historia distinta En base a esto, por ocultarla Pero es que igual le debe llenar algo el ego Porque una cosa es tener un amante O tener una pareja Que a lo mejor la pareja no ha terminado con su relación Estas historias medias turbias Que son estas historias trágicas de amor Pero otra cosa es tener una relación con la jefa Con la empleada de la jefa Y por ahí Más de don Juano, ¿no? Claro que sí Bueno, don Ricardo es bien autocentrado ¿Sí? Es bien preocupado de sí mismo Que es lo que también hace que pase Estas historias que van pasando con distintas mujeres Y qué sé yo También se puede extrapolar perfectamente a su relación con los hijos En el que también hay igual de autocentrado Los hombres que funcionan en base a esto Eso es súper importante Ojalá que las mujeres empiecen a darse cuenta Estos hombres extremadamente cancheros Que buscan Y que tienen muchas mujeres Y que para las mujeres pasan a parecer Tan increíblemente, no sé Atractivos La realidad es que lo más probable Es que sean hombres que conectan muy poco con la otra persona Y que contactan muy poco con el otro ¿Eso es egocentrismo? ¿Egocentrismo? ¿Narcisismo? Tiene que ver con eso ¿Sí? Con la poca capacidad de ver que al otro le puede hacer daño En ese proceso Estas dos mujeres No sé Que van a agarrar una pistola y dicen lo que hicieron Entonces eso sí va generando daño en las personas Y cuando las personas no tienen la capacidad de ver Que si están engañando a alguien Esa persona puede ser Puede salir herida en el fondo Muchas veces no son personas que vayan a ser muy buenas parejas Entonces ojo a las mujeres que están en la casa O sea, amor es dar Exacto Porque si uno no tiene capacidad de entregar, de dar Es una entrega Es preocuparme por el otro Es ponerlo antes en muchas cosas Es buscar la felicidad del otro Sin embargo, este tipo de relaciones Por lo general buscan la felicidad solo de mí mismo En el fondo Mirado desde otro punto de vista O a la inversa Un hombre que no se preocupa por sus hijos Un hombre que no es capaz de empatizar Como le decía yo Como en algún minuto no pensó Que con 10 mil pesos no viven tres niños un mes O sea, alguien que le es indiferente a esa conducta Uno podría dudar De qué tan empático va a ser Con una relación de pareja también Las personas por lo general Tenemos patrones de comportamiento y de conducta ¿A qué me refiero con eso? Nosotros nos relacionamos más o menos parecidos con toda la gente En distintos niveles Con distintos roles Súper distinto el rol de hija El rol de pareja El rol de amiga Como queramos Sin embargo hay una suerte de esencia ¿Sí? Hay como una base en cómo es la relación que yo entablo con otra persona Cuando esa relación es fría Es distante Es lejana Es con falta de empatía No es de entrega Con los hijos lo más probable es que con la pareja sea igual Lo más probable es que con los amigos sea igual Que con su familia sea igual Porque son personas que son más frías Que son más distantes Que son más lejanas No estamos haciendo un juicio de valor Quiero dejar eso súper en claro Hay personas que les encantan las personas distantes Hay personas que necesitan tener una pareja más distante Que les ahoga la pareja muy cercana Que necesitan esto de Quizás de no sé De tener un poco más de adrenalina en su vida Y andar persiguiendo a la persona Si tiene otra o no Distinta forma No es un juicio de valor Es una forma de actuar Y en el caso de don Ricardo Esa forma se ve súper reflejada En su relación con los hijos La vez que don Ricardo Vio a sus hijos el año pasado Es porque ellos viajaron A donde vive él Por un día Al día de la madre Y él aprovechó de verlos No estamos hablando De que él haya buscado Una visita con sus hijos En términos concretos Hace más de un año Entonces que él no ha hecho nada Por ver a sus hijos Alrededor de cuatro años Cuatro años El resto del tiempo Han sido Que se encuentran No ha sido una visita regulada No ha sido que los niños Vayan a su casa Y se queden con él Tomen tecito Y pasen el día con él Se han encontrado Con él Pero no han tenido Una relación directa Con este padre ¿Por qué don Ricardo? No, pues no Hace cuatro años En el 2012 Cuando estaba con mi pareja Si estuvieron las vacaciones Conmigo ¿Dos años? Dos años ¿Y medio? ¿Le parece poco? No, sí Yo por mí Tuviera que Toda la semana Una vez al mes Con ellos Si fuera por usted Sí, sí ¿Y qué hace? Porque Cuando uno dice Si fuera por mí Es porque uno hace un intento Y no le resulta O hace todo el esfuerzo posible Y no lo logra ¿Qué hace usted? Que hay que estar lejos Contestando De hora y media En bus para allá Entonces no hace nada Qué vergüenza Yo no me voy a cansar De contar esta historia Jamás Porque lo encuentro Que refleja tan bien Lo que es ser mamá En este programa Tuvimos una mamá Que para el terremoto Le fue a pie a esta concepción Sí, sí Porque no podía ubicar a su hijo Y a usted le da la tirza En bus tres horas ¿Por qué cree que esa mamá Es capaz de hacer eso Y usted no? ¿Será santa ella? No, no ¿Qué cree que mueve A una mamá A hacer una cosa así? Amor Sí Si sirve de algo Enricardo Su hijo no está Enlojado con usted Les da pena Sí, sí Les da pena Tener un papá Que no ha estado Según ellos Hace cuatro años Según usted Hace dos y medio Como si eso fuera Poquito tiempo Como si eso Supliera la situación Yo sé que Y eso lo hiciera Mejor papá No tienen una gota De rabia Sí Tienen pena Tienen un padrastro Que al parecer Lo ha hecho bastante bien Por lo que ellos cuentan Bastante bien Incluso Padrastro Que a quien ellos Le piden el teléfono Para que pinche al papá Para que el papá Los llame de vuelta Y pueda hablar con él Para avisarle casi De hecho Creo que esta Esta Llamada para el cumpleaños Del niño menor Sí Hubo que ver con eso también Contado por los propios hijos Pamela ¿Y cómo puede? Nunca me olvido De los cumpleaños De los niños Sí, pero los niños Tienen que llamarlos A ver don Ricardo Usted cree Perdón Pero acá Porque a mí me dijo Exactamente lo mismo Que les deposita Para los cumpleaños Los papás no le depositan Para los cumpleaños A los hijos Le llevan la torta Están con ellos Y los abrazan Así que Es bien fácil Tratar de creerse Usted mismo Que usted está siendo Un papá